¡Suscríbete! No ha acudido nadie, no tenemos datos de alfabeto. A ver con los muchachos se determinó a la piedra. ¿Daños totales en la ciudad? Sí, daños totales. ¿Hay personas lesionadas ni daños a otros? Sí, no, pues nosotros podemos dar un poco, pero ya se controló y ya no se detuvieron. ¿Dónde nos encontramos? Vamos a sacar a la colonia, las arrojadas.